...de los más grandes de toda mi vida Vamos, vamos, merengue, con la juego para ser primero Yo te sigo alentando, no me importa el que cancha juguemos A pesar de los años, jugadores también dirigentes Pero lo que no pasa es la gente que es planeta siempre Este año tenemos que ser campeones, vos Así lloran los pavos y los pavones, vos A la crema no le importa lo que digan El periodismo, la policía Que le lo maracé, dice toda mi vida Vamos, vamos, merengue, con la juego para ser primero Yo te sigo alentando, no me importa el que cancha juguemos Yo te sigo alentando, no me importa el que cancha juguemos Yo te sigo alentando, no me importa el que cancha juguemos Yo te sigo alentando, no me importa el que cancha juguemos Yo te sigo alentando, no me importa el que cancha juguemos Yo te sigo alentando, no me importa el que cancha juguemos Yo te sigo alentando, no me importa el que cancha juguemos Yo te sigo alentando, no me importa el que cancha juguemos